Este es el sonido de la victoria, la pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este servicio de orientación en streaming para apostadores BetPlay, todos los que quieran ganar con BetPlay, la casa de apuestas número uno de Colombia. Hoy vamos a analizar juegos de Liga Femenina BetPlay, patrocinador BetPlay del fútbol profesional colombiano a todo nivel, y de la Liga de Campeones, dos juegazos. Empecemos con la Liga Femenina Independiente, Santa Fe y Medellín. Fue derrota para las poderosas 2-0 ante Cali, juegan hoy lunes ante Santa Fe en Bogotá. Y bueno, nos vamos justamente ante Independiente, Santa Fe, que también en la fecha quinta le ganó a Fortaleza. Con esta victoria llegó a 7 puntos, es octavo en la tabla de posiciones. No hacía el Medellín formas íntimas que dirige Jordi García, que no pudieron con el Deportivo Cali en el Atanasio Girardot y ahora viajan a Bogotá. Germán, ¿qué puede pasar en este juego de Liga BetPlay femenina? Santa Fe Independiente Medellín formas íntimas. ¿Cómo le va? Muy bien, mi querido Andrés, y qué bueno comenzar este podcast hablando de la Liga Femenina, ¿no? Pues mire, lo reseñaba usted, esta Independiente Santa Fe ha jugado 4 partidos con 2 victorias, un empate y una sola derrota que precisamente fue en su estreno en la cancha del Atlético Huila. Por eso el equipo santafereño está octavo con 7 puntos producto de esas 2 victorias y el empate, mientras que el Deportivo Independiente Medellín Andrés tiene un partido más, pues el Medellín ha cosechado solamente 2 victorias en las fechas 2 y 3 y no pasó del empate porque el problema del Medellín, mi querido Andrés, ha sido, sabe qué, el gol. Poder encontrar en la materialización del gol las oportunidades que ha creado. Ahora, solamente tiene un gol menos que los que ha hecho Independiente Santa Fe, pero Santa Fe demostró en ese último partido frente a Fortaleza precisamente eso, lo que no tuvo el local, la fortaleza del gol de Lucero Roballo, que las llevó a asegurar los 3 puntos. Independiente Santa Fe es un equipo muy joven que tiene problemas de la mitad del campo hacia atrás, tiene que consolidar sobre todo su línea defensiva que es muy joven, sin embargo, por ejemplo, en aquel partido frente al Deportivo Cali en el que hubo empate, mostraron una cara diferente y yo me quiero quedar precisamente con esos duelos, tanto de Santa Fe del Medellín con el Deportivo Cali, que para mí termina siendo juez y un poco evaluador de este compromiso, porque mientras que el Medellín cayó 2 por 0 frente al Cali, las chicas de Independiente Santa Fe supieron controlar muy bien los embates ofensivos del Cali. Para mí, esto va a ser victoria del Santa Fe, que le permitiría meterse entre las 5 primeras de esta liga femenina, que además está supremamente apretada, porque mientras que América y Cali comandan la tabla con 12 y 10 puntos respectivamente, hay 10 equipos que no están separados por más de 5 unidades. Entonces, para mí es victoria de las Leonas en el Campín frente al Deportivo Independiente Medellín. Bueno, y son las grandes favoritas, ya le cuento en la cuota cómo está, si le alcanzará a las Leonas para ganarle a Medellín formas íntimas. Guillo Díaz Díaz, además tiene muy buena cuota el Independiente Medellín. ¿Podrás rasguñar así sea un punto, Guillo? ¿Cómo la ve? Cordial saludo para usted, también para Germán y para las personas que se conectan. Primero que todo veo que ya se habían enfrentado Santa Fe e Independiente Medellín en el fútbol femenino fue en el año 2020, la única vez, el único antecedente. Esto fue en la semifinal del año 2020. Santa Fe ganó en casa y empató en condición de visitante contra Independiente Medellín para después clasificarse a la final. Ojo, Santa Fe no ha ganado ningún partido en esta liga de local. Los partidos que ha ganado los ha ganado fuera de casa. Mientras que Independiente Medellín ha perdido partidos en casa y está invicto en condición de visitante. Yo creo que esto nos demuestra muchas cosas porque a lo mejor Independiente Medellín prenda la chispa en el estadio del Campín, pero yo la verdad creo que Independiente Santa Fe es un equipo muy completo y lo ha demostrado últimamente en el fútbol femenino. Yo creo que esta va a ser la primera victoria de Independiente Santa Fe en casa en esta liga todos contra todos. Bueno, juegan sin público. Las Leonas venían jugando en Chía, ahora juegan en el Campín de Bogotá. 1.33 es la cuota de Independiente Santa Fe de las Leonas. 8.25 para Independiente Medellín si llegan a ganar en Bogotá. Y ahora sí, nos vamos para la Liga de Campeones que tiene un partidazo, una semana decisiva, octavos de final, partidos de vuelta y el más atractivo, Manchester United. Bueno, el que viene también tiene mucho interés porque va a igualar a la serie. Manchester United, Atlético de Madrid, se juega en Old Trafford y con unos Red Devils crecidísimos después de esa victoria contundente con un inmenso Cristiano Ronaldo ganándole al Tottenham Hotspur. Bueno, siempre hemos visto unas hazañas, sobre todo el Atlético de Madrid en Inglaterra. Ante equipos ingleses, de eso ya nos habla Guillo Díaz Díaz. Pero, ¿qué ve usted en este juego de la pelota de cristal? ¿Cómo le irá a los españoles de Diego Simeone jugando en el teatro de los sueños de Manchester? Germán Arango, ¿qué partidazo ese que se nos viene de Champions League? Manchester Atlético de Madrid. Sí, mi querido Andrés, pero le quiero decir una cosa. Este Manchester United viene de atrás hacia adelante, sobre todo porque los problemas que tenía eran problemas de lesión. La recuperación de Cristiano Ronaldo, también Edinson Cavani, quien recordemos desde febrero no jugaba, le ha dado al equipo inglés mucha seguridad. Ese hat-trick de Cristiano Ronaldo vino muy bien justo en la previa de este partido frente al Atlético de Madrid. Pues el equipo de Diego Pablo Simeone, obviamente también tiene posibilidades en el ataque liderado por Luis Suárez y por Antoine Griezmann, pero no creo, no creo que le vaya a alcanzar, mi querido Andrés, porque recordemos que fue empate a uno en el Wanda. Sabemos que no vale el gol diferencia en condición de visitante para marcar alguna superioridad. Esto está abierto y abierto va a ser un partido en el que obviamente vamos a ver la típica escuela Diego Pablo Simeone tratando de aguantar y de contragolpear, pero es que yo veo a este Cristiano Ronaldo con unos deseos de poder recuperarse de lo que ha sido una temporada muy regular, no solamente para él, sino también para el Manchester United, que ve también un poco escapar ya del tema relacionado con la Liga Premier. Yo veo ganador al Manchester United, puede que no sea por un gran margen, porque recordemos que hacerle goles al Atlético de Madrid no es fácil, pero yo creo que esto será victoria para el Manchester United y clasificación a los cuartos de final de esta Liga de Campeones de Europa. ¿Usted está viendo lo mismo, una victoria del United o logrará la hazaña al Atlético de Madrid? Usted que está conectado últimamente con los colchoneros. Guillo Díaz Díaz. Yo tengo mi opinión más dividida, ¿sabe Andrés? Porque, ojo, mucha atención, ya se han enfrentado en el escenario europeo, el Manchester United nunca le ha podido ganar al Atlético de Madrid. Han jugado tres partidos, aparte del que ya jugaron en la ida de esta llave, jugaron en la segunda ronda de la Recopa del 91. En aquella ocasión, el Atlético de Madrid ganó en casa 3-1 y empataron 1-1 en Manchester United. Pero le tengo un dato, y es que este empate de la ida entre Atlético de Madrid y Manchester United tiene muy nerviosos a ambos equipos en las estadísticas. Mucha atención. Las tres últimas veces que el United empató en la ida en una fase eliminatoria de Champions fue eliminado. Mientras que el Atlético de Madrid quedó eliminado en tres de las cuatro ocasiones en las que no ganó el duelo de ida en casa en Champions League. Entonces, son obviamente datos negativos para ambos equipos. Yo creo que esto va a ser un empate y se va a decidir desde el punto de penalti. Quiero ver penaltis en la Champions. Bueno, aquí usted lo ha aclarado muy bien. Aquí vamos a analizar el resultado en los 90 minutos, conociendo la nueva norma de la UEFA que habla de que el gol visitante ya no vale doble como antes. Entonces, la victoria del United paga hoy dos veinticinco veces el valor a jugar. Tres treinta el empate y mire qué bien lo del Atlético de Madrid está bien. Tres cuarenta y cinco. Pensé que iba a estar un poquito más alto, pero está muy parejo y muy nivelada las cotas para este partido. Y el otro juego que vamos a analizar también de Champions, que está muy nivelado. Usted sí está muy parejo. Ajax y Benfica. Partido de vuelta, octavo de final. Se juega también el martes en el estadio de Amsterdam, el Johan Cruyff. Partido de vuelta que va dos dos. Serie abierta. Germán, ¿qué puede pasar? Entre el Ajax y el Benfica. Le voy a votar este dato y con eso usted va a advertir cuál es mi pronóstico. Desde cuando terminó la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. ¿Cuál ha sido el resultado para el Ajax en los últimos diez partidos que ha disputado tanto por la Eredivis, que es la liga número uno de Holanda, y la Copa de Holanda? Exacto. Diez victorias. Diez victorias. Con un invicto de diez victorias. Imagínese. Va a llegar el Ajax a enfrentar a este Benfica, que por el contrario, pues hoy en día está tercero en la Liga de Portugal. Aunque pues no puedo olvidarme, obviamente, que es finalista de la Copa de la Liga de Portugal. Yo sinceramente creo que esto va a ser victoria para el equipo dirigido por Erin Tenag. Obviamente esto fue empate a dos goles en la ida, así es que van a llegar empatados como si fueran 0-0. Pero el problema es que el Benfica tiene varias bajas. Tiene a Ronaldo Camara, a Jason Fernández, a Ferro, a Pedro Ganchas, a Lucas Verísimo, a Pizzi. Y entonces yo sí veo una victoria de Ajax, como le digo, un equipo que llega a este encuentro con diez victorias de manera consecutiva, obviamente salvando el empate que consiguió en condición de visitante frente a Benfica, pues para mí es victoria para el equipo de los Países Bajos, le cuento. Guillo, ¿qué dicen las estadísticas, los datos, los números sobre las visitas de un equipo portugués como el Benfica a Países Bajos? ¿Cómo está ese análisis histórico, estadístico? Primero, decirle que se han enfrentado ocho veces en el escenario europeo, precisamente en la Champions League, cuatro victorias para el Ajax, tres empates y solamente una victoria para el Benfica. Esa victoria del Benfica en este enfrentamiento contra el Ajax fue en el año 69, Champions League, cuartos de final, Benfica 3, Ajax 1, con el Ajax como local. Desde esa derrota del Ajax en casa contra el Benfica, nunca ha vuelto a perder en casa contra equipos portugueses. Y a este dato, Andrés, quiero sumarle que en esta Champions, el Ajax ha ganado todos los partidos que ha jugado en condición de local, mientras que el Benfica solo ha podido ganar uno de los últimos diez partidos que ha jugado en territorio neerlandés contra equipos de los Países Bajos. Yo creo que está claro mi pronóstico. Esto va a ser victoria para el Ajax y estoy de acuerdo con Germán Arango. Además, tienen a Heller, uno de los goleadores jóvenes de este campeonato, quien ha metido más goles en Champions de los partidos que ha jugado en Champions League. Bueno, ahí está una nueva estrella entonces en el firmamento del fútbol europeo. 1'42 y esta bajitica, esa cota del Ajax, inmenso favorito. 5'25 el empate y por el equipo portugués, el Benfica, están pagando hoy los apostadores Betplay, siete veces el valor a jugar. Y con estos dos juegos, porque pasado mañana volvemos con los siguientes dos juegos de Liga de Campeones de octavos de final, partidos de vuelta, llegamos al cierre de este episodio comenzando semana del podcast La Pelota de Cristal de Betplay. Con Germán Arango, Quillo, Díaz, Díaz, Samuel Giraldo, Andrés Nieto, Molina, hacemos este podcast. Es de Betplay y apuéstale a tu pasión. Autoriza a Coljuego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.